La diputada nacional Ilaire de Soria ya está dispuesta a charlar con nosotros sobre esta ley de bases recientemente aprobada. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Antonella, Maya, la saludamos. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Bueno, diputada, sus primeros conceptos. Una ley de bases muy controvertida. Seis meses de trabajo, de aprobaciones, desaprobaciones, modificaciones. ¿Cuál es el principal impacto que tiene esta legislación para la provincia de La Rioja? Bueno, por supuesto, ninguno favorable. Hablaba de seis meses que nos ha llevado a tratar esta ley. En realidad, mucha irresponsabilidad, mucha improvisación por parte del oficialismo, mucho desconocimiento de la técnica parlamentaria, en la que hizo que demoráramos todo este tiempo. De todos modos, rescato lo que Unión por la Patria y también la izquierda lograron hacer en estos meses, que fue tratar de proteger todo lo que pudimos. Por eso, a modo de ejemplo, nada más de 61 empresas que podían ser privatizadas, hoy quedan solamente ocho. Eso es como para que tomemos dimensión de todo lo que se fue haciendo. Ahora, para provincias como la nuestra, tan pobre y con tan pocas posibilidades de salir solas, todas las medidas que se tomaron son, por supuesto, absolutamente injustas, dolorosas, más allá que con el DNU también viene haciendo lo que quiere el presidente, no mandando los recursos, por ejemplo, a nuestra provincia, y obligándonos a tener que salir con una cuasimoneda, porque es la única manera también de poder proteger a nuestra gente. Y si me permiten también decirles que nuestro gobernador, nos tenemos que sentir orgullosas de él, de todo lo que viene sosteniendo en este tiempo, y que la ciudadanía tiene que poner en valor, porque si no también a veces se confunde, porque ahora, por ejemplo, es la única provincia que no aumentó las tarifas de luz. Esto es tan indispensable para las personas, y por ahí no se dimensionan que de todo esto se está haciendo cargo el gobierno de la provincia, y de pronto le reclaman al gobernador o a nuestro gobierno cosas que son consecuencias del gobierno nacional. Entonces, empezar a diferenciar y poner en valor lo que sigue, el gran esfuerzo que se hace desde nuestra provincia. Las medidas de este gobierno, desde que llegaron hasta hoy, nos significaron muchísimas pérdidas de trabajo en el parque industrial. El RIGI que se aprobó, por supuesto, no le favorece a todo el país, y mucho menos a La Rioja. Y las consecuencias creo que las que hemos sufrido hasta ahora son pocas para todo lo que vamos a empezar a sufrir. Ustedes vieron que el mismo fin de semana se empezaron a mandar mail dejando sin trabajo a más gente de los organismos nacionales. Y no importa si son de planta, si son temporarios, si son contratos, si tienen 20, 25 o casi 30 años de servicio, como pasan a punto de jubilarse, fueron despedidos. Y con esta ley les permite que no les paguen un peso tampoco de indemnización. Así que el panorama es realmente desolador. Pero bueno, acá seguimos, por supuesto, sin perder la esperanza. Ayer tuvimos un acto por el aniversario de la muerte del general Perón, a donde lo pudimos ver a nuestro gobernador, con el gobernador Kicillof, el gobernador de la provincia más grande que tiene Argentina. Y bueno, y esto por supuesto que nos da esperanza, y nos moviliza a seguir trabajando por nuestros derechos y por supuesto tratando de cuidar a toda la gente que hoy se ve absolutamente vulnerada. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, Antonio, y la lo saluda. Consultarle puntualmente, hacía referencia recién al RIGI, que fue uno de los quizás capítulos más discutidos con los gobernadores, con los patagónicos, con los gobernadores del norte. Decía usted que, bueno, en este caso, este régimen para las grandes inversiones no va a beneficiar a la provincia. Preguntarle por qué puntualmente, y también, bueno, qué piensas respecto de la crítica que quizás hacen las asambleas ambientales sobre esta contradicción de también darle beneficios en las provincias a las empresas mineras similares. Seguramente no quizás lleguen todas las que el RIGI plantea o propone. Mira, yo creo que a la RIGI en particular, por supuesto, que el perjuicio es tremendo porque no van a poder, ni siquiera nos garantizan que puedan tomar mano de obra de nuestra provincia. Ellos tienen la posibilidad de llevar desde el uniforme su gente, su gente y todo lo que quieran para hacer el trabajo que vayan a hacer. En cuanto al daño ambiental, en cuanto a la entrega de recursos, la entrega de parte de nuestra soberanía, fíjate que en el sur están desanimando para que la gente de Santa Cruz deje inclusive su provincia, porque allí hay más de 14 exploraciones que al decir de muchos son más importantes que vaca muerta. Así que imagínense la riqueza que es de nuestro país, que ellos están abriendo todas estas puertas para, por supuesto, entregar esa riqueza y entregar nuestro país, nuestra soberanía. Esto que venimos, por lo que hemos venido trabajando tantos años y tratando de ser un país en serio, pero que evidentemente hoy vemos que estamos mucho más cerca de ser una colonia que de ser un país. Esto que a veces parecía que era un latiguillo que ya había pasado de moda, bueno, hoy lo estamos viviendo y sinceramente es muy grave para nosotros que estamos y ni hablar para las generaciones que vienen. ¿No hay una contradicción ahí, diputada, no entienden ustedes, con lo mismo que plantean las asambleas respecto a la política minera aquí en la provincia? Digo, de la entrega de los recursos. Mira, cuando se habla de la minería en La Rioja, lo primero que hay que entender es que siempre se trabajó para que hubiese licencia social. Y en verdad que hasta el momento nuestro gobernador viene manteniendo conversaciones y lo que hay hasta ahora son solamente algunas exploraciones, pero sin ninguna empresa que tome esta, digamos, que quieran venir a la provincia. Pero además, el mismo gobernador dijo que no van a sacar una piedra sin que esto signifique el bien para nuestro pueblo hasta modificar inclusive cómo se maneja hasta el día de hoy los recursos naturales. Diputada, al respecto de una situación política, porque esta ley de bases también ha sido utilizada, si se quiere, como herramienta de negociación. El gobierno nacional necesitaba, dicen ellos, esta ley de bases para poder, bueno, gobernar y a cambio de eso y de hecho también en algún momento el diputado nacional Martín Menem criticado por esto, a cambio de esto, bueno, las provincias iban a tener los recursos necesarios. Hablando de recursos y hablando de gestos políticos, hoy está prevista esta posible firma de convenio con obras públicas entre el gobernador de la provincia y el ministro Guillermo Franco. ¿Piensa que a partir de esto habrá un canal de diálogo, habrá alguna modificación quizás en la relación tan tirante que hay entre la provincia y la nación? Mira, la manera en la que se manejaron fue absolutamente extorsiva en todo momento. Lo hicieron en el Senado y lo hicieron luego con nosotros y la desfachaté del diputado Menem para hacer lo que hizo de manera pública, faltándonos el respeto al gobernador y a nosotros cuatro. Son cosas que, la verdad, hablan muy mal de ellos, de la soberbia que tienen de no conocer de la política, sino solamente conocer de negocios. Entonces, ahí se marca claramente la diferencia. Ahora, la firma que probablemente, probablemente se realice hoy porque ya venimos de tres semanas prácticamente de que se firma y luego no se firma, se firma y luego no se firma, entonces, en eso también estamos hoy a la expectativa si se va a firmar y con quién se va a firmar. Porque nos dijeron que una de las cosas que me enteraba hoy temprano es que el ministro Franco tenía un inconveniente por lo cual si se firma no voy a ser con él y no sabemos tampoco Ah, ¿no sería con el ministro Franco? Entonces, una de las cosas que tuve comunicación temprano fue eso, precisamente, ya le informé al gobernador, pero bueno, este, es un manoseo absoluto en todo momento, así que acá estamos esperando a ver qué es lo que pasa en el día de hoy. Sí, tengo conocimiento que nuestro ministro de Obras Públicas llegaba anoche precisamente para esta firma, nuestro gobernador se quedó para esta firma, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No se sabe con quién sería en lugar de 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 francos si es que él no está. Mira, yo creo que no está, que no va a estar, creo que que son faltas de respeto y manoseos con quien se puso firme defendiendo a su pueblo y y es hacerlos arrodillar como ellos dicen este bueno, porque no está de acuerdo con las políticas que vienen llevando adelante cuando no entienden que precisamente lo que está haciendo el gobernador Quintela y lo que hacen estos aliquiladores es cuidar y defender el pueblo de la Rioja. Diputada, le hago la última consulta, estamos charlando con Hilda Aguirre, diputada nacional por la Rioja. Ayer estuvo presente ahí en San Vicente en este acto que se hizo por el aniversario de la muerte de Perón donde veíamos la verdad muy pocos oradores entre ellos el gobernador Ricardo Quintela. Bueno, la pregunta en función de lo que decía incluso el mismo gobernador y hablaban de una autocrítica que hay que hacer por parte del peronismo, de los errores propios, bueno, que Milay no ganó ni por mérito ni por trayectoria, ¿no? Preguntarle, hay una intención de incluso que el gobernador Quintela esté como protagonista de este rearmado nacional y bueno, pensar qué están pensando valga la redundancia desde el peronismo para que la gente vuelva a confiar en un sector político quizás el que más trayectoria tiene por lo que gobernó nuestro país, ¿no? Mira, nuestro gobernador ya tiene protagonismo y el hecho de que ayer haya estado en ese escenario que a donde solamente hicieron uso de la palabra tres compañeros como es Lucía, Ricardo y luego Axel habla a las claras de que él ya está en un escenario nacional muy importante. No me gusta hablar de autocrítica, sí me gusta hablar de reflexión porque cada uno va haciendo las cosas o fuimos haciendo como movimiento lo que hemos podido en cada momento y de acuerdo a la luz que fuimos teniendo. Hoy, ya con el diario del lunes, digamos, podemos ver muchas cosas que las podríamos haber hecho distintas pero no sucedió, no lo hicimos así y hoy creo que sí es el momento de reflexionar para ver de qué manera hacemos este rearmado que sí o sí debe ser federal, sí o sí debe ser federal, que los gobernadores deben ser escuchados, que deben tener mayor participación en las políticas que se deciden a nivel nacional y yo alguna vez planteaba que inclusive los gabinetes nacionales deben estar conformados por las provincias porque de pronto si nosotros tenemos que poner a alguien que sepa de energía tenemos que poner a alguien que precisamente venga de las provincias que provee la energía y así sucesivamente. Entonces, hay muchas cosas para rever. Ahora, sí me pareció muy importante más allá del escenario propiamente dicho ayer me pareció muy importante quiénes estaban. Que estuviese Máximo Kirchner sentado ahí para nosotros ha sido absolutamente importante y así muchas compañeras y compañeros que estuvieron presentes y que habla la clara de que estamos entendiendo de que la unidad es el camino y en eso por supuesto que nuestro gobernador viene haciendo un recorrido por las provincias muy importante a donde es muy bien recibido pero además un mensaje claro de unidad para precisamente defender el país volver a gobernar pero volver no digamos habiendo corregido todas estas cosas que nos van saliendo ahora en este andar que estamos teniendo y que nos vamos dando cuenta de muchas cosas que podríamos haber hecho y que no se hicieron o se hicieron mal Hablaba usted diputada de este rearmado peronista y yo pienso cuántos gobernadores peronistas quedaron un poco afuera o apartados esto cómo se lo analiza digo gobernadores que habían formado un frente muy grande como los gobernadores del norte grande que quedó finalmente diluido que quedó finalmente bueno sin la fuerza que venía teniendo en el gobierno anterior y gobernadores que bueno tomaron quizás un poco de distancia o no una postura tan acérrima opositora ¿qué lecturas de eso también y que son peronistas? Bueno como decimos siempre cada uno sabe qué es lo que le toca en su provincia y a veces por qué te doblegan ¿no? yo creo que más allá de los gobernadores que hoy han tomado distancia hay otros que siguen firmes y hay otros que no son del norte grande pero que se aproximaron bastante como el gobernador de la Pampa por ejemplo y algunos gobernadores del sur bueno creo que ahí está la fortaleza en poder ir acordando entre los que se piensa más o menos parecido y poder avanzar y tampoco dejar a los gobernadores o a otros dirigentes que hoy ven la cosa distinta a la orilla del camino sino poder mantener ese diálogo poder este ver de qué manera se puede avanzar y creo que ese es el camino que debemos tomar y en eso sí tiene una participación muy fuerte nuestro gobernador ¿podría tener un cargo en el Consejo Nacional en las próximas elecciones? Mira yo creo que no solamente lo podría tener sino que lo merece creo que en este momento como les decía hace un momento debe ser absolutamente federal y yo me atrevo a decir que que merece y que merecemos como provincia tener un cargo de relevancia dentro del partido justicialista porque si hay una provincia que le ha entregado al país sangre intelecto y y de todo fue precisamente la Rioja y nunca hemos tenido el reconocimiento que merecemos entonces este creo que es el momento estamos trabajando mucho y fuertemente para eso porque también viene el momento que las provincias tengan el reconocimiento que merecen basta de tener todo en capital basta de tener todo en Buenos Aires porque de los escritorios a mil doscientos a mil cuatrocientos a tres mil kilómetros de distancia se ve todo absolutamente distorsionado entonces necesitamos esas voces provinciales no solamente la de nuestro gobernador sino también por ejemplo la de Lucía Corpachi que ayer ha sido clara en todo lo que lo que necesitamos y que la participación de la mujer también es por demás importante porque a mí hace unos días veía en en las redes una mesa de economistas que eran no sé creo que 10 o 12 varones había una sola mujer como si nosotras no estuvieras no estuviésemos capacitadas para hablar de economía y para hablar de cualquier tema entonces creo que también es el momento de que esas mesas solo de varones se tienen que desarticular y tienen que saber que la unidad también es con nosotros Diputada por Nacional por la Rioja Hilda Aguirre muchas gracias por estos minutos con nosotras No, gracias a ustedes y fundamentalmente por permitirnos siempre decir lo que lo que pensamos y por ahí también lo que vivimos mucho más de ser como en este caso estar en la Cámara de Diputados Muchas gracias Diputadas Gracias a ustedes